¡Wow! ¡Es hora de comer! ¡Anajuana de chupar otro día! ¡Comerse ha dicho! Así es mi ratoncito Yu, así que hoy te enseñaré a hacer esta deliciosa receta pollo doradito. Así que vean toda la grasa que nos salvamos de comer el día de hoy. Así que ¡vamos con los ingredientes! ¡Sí, vamos! Bueno, mis chatitos, ocuparemos pollo, pierna y muslo. Así que yo les voy a enseñar cómo cortarlo. De hecho, ahí se está cortando el rabo. Y todo lo que sobre de pellejo, como eso que miran. Mucha gente le gusta el odora, pero yo se lo voy a quitar eso que está sobrando. Ya miraron, nomás para que se vea bonito nuestras piezas de pollo. Ya si a ti te gusta mucho, pues ahí déjalo. Simplemente lávalo y quítale la grasita. Yo ahí le estoy quitando las vísceras. Si se fijan, miren, ahí le estoy apachurrando adentro de ese hoyito que ven ahí. Yo le quité las vísceras. Y esa pierna ya está lista. Así que les voy a enseñar a cortar. Miren, ese es otro pedacito de rabo. Y eso es lo que sobra, mis muchachos. No se me hagan bolas. Vean, según lo que ustedes vean, si está buenita su pieza, vean, yo estoy quitando otra vez las vísceras. Así que ya cuando tengan cortado todas sus piezas bien limpiecitas, entonces ya cuando quitaste las vísceras y todo, entonces las vas a lavar. Y después ahí las dejas que se sequen por unos cinco minutos. Y si quieres agarrar una toallita, pues ya las secas. Vean, ahí estoy quitando las vísceras. Así que ya eso ya está preparado nuestras piernas. Así que vamos con los condimentos. Estos son nuestros condimentos. Una cucharada de consomé. Una cucharada de consomé de tomate. ¡Ah, caramba! ¿Qué es eso? Un roedor. Ya anda oliendo la carne porque la verdad huele bien delicioso a mi casa. Ratoncito, quítate porque estoy doyendo los condimentos. ¡Ay, no! Bueno, así que bueno, ahorita vamos a decir los condimentos. Ya vas a echar ahí consomé. Vas a echar consomé de tomate. Y claro, no puede faltar nuestra pimienta. Eso es al gusto, mis hermosos. Tienen que echar lo que ustedes quieran. Se pueden echar sal de ajo en vez del consomé. Puede ser lo que ustedes quieran. Así que yo nomás estoy echando estos tres condimentos. Así que si miran, yo ahí ya estoy untándole a cada pieza. De hecho, voy a agarrar mantequilla. Voy a untarle a mis piezas para que quede más delicioso. Y voy a untar la mantequilla por dentro de la piel. Ya veo yo si queda muy reseco adentro. Yo le echo más condimento. ¿Vean? Como ahí se alcanzan a mirar. Está ahí le eché condimento. Así que ahí está listo. Mis hermosos. Entonces aquí vamos a enmarinar. Vamos a tapar y vamos a enmarinar por dos horas. ¡Ándale! ¡La chatayú! ¡Ese que se está somando la chatayú! ¡Se pasa! Bueno, mis hermosos. Pues aquí ya tenemos nuestra olla especial para hacer nuestro pollo dorado. Así que vean. Ahí tiene dos piezas esta máquina. Pero para mejor facilidad de limpiar después nuestro pollo. Yo aquí, si se fijan, yo le estoy poniendo papel aluminio para que sea un poquito más fácil, amigos. Así que vamos a limpiar nuestras cosas y aparte para cuidar nuestras cosas. Esta máquina lleva varios artefactos de rendijas. Así que yo voy a poner una rendija un poquito más alta para que caiga toda la grasa. Va a caer bajo de esa charolita que ustedes están mirando. Y así sucesivamente vas a agarrar tus piezas de pollo y las vas a acomodar como tú quieras. Así que vean. Ahí estoy acomodando mis tres piezas de pollo. Así que estas tres piezas de pollo se van a tener que cocinar en 45 minutos. Y ya después de 45 minutos va a ser un intervalo de tres minutos, un lado y tres minutos, dando seis minutos más extras. Así que bueno mis amores, aquí se va a quedar nuestro pollito. Así que la chatayu le va a volver a echar un poquito más de mantequilla. Porque ella quiere que sean estupendo el sauzón y el sabor. De hecho ya aquí ya está sonando la chicharra porque ya está nuestro pollo. Está oliendo espectacular. Así que anímense muchachitos y mis chatitas. Anímense a hacer esta deliciosa receta. Aquí tenemos una máquina especial. Así que tienes que ponerle la tapa de arriba y programar los minutos. Así que yo voy a programar 15 minutos. Así va a ser un intervalo de tres veces a llegar a 45 minutos. Después de los 45 son seis minutos extras. Se está quemando algo aquí. Se está quemando algo. A todos aprovechando que se estaba quemando este terrible pollito. Queremos mandar saludos a Fernando Reyes. Es el hijo de la chatayu. Que está estudiando para bomberos aquí en los Estados Unidos. Sí que son valientes toda la familia de la chatayu. Así que yo mire ya llegué con mi manguerita. Sí que era un pollo. Falsa alarma. ¡Tonto! ¡Bájame de aquí arriba, chatita! Ahí voy. Sí que estaban haciendo travesuras. Es que rescate aquí el ratoncito yo. Que estaba... ¡Ay! Ya se desmayó. ¡Chata! Ya se desmayó. Aquí el ratoncito yo. Sí que quedó todo lleno de humo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, ratoncito. Respira. Primo. ¿Ya te fuiste al más allá? ¡Despierta, primo! ¡Despierta! Nada más fue un simple suspiro. Y ya se despierta, tío, este. ¿Qué haremos? Sí que se nos desmayó aquí el ratoncito yo. Se pasa, chatayu. Nada más estaba quemando ese pollo. Fue falsa alarma. Oye, ¡despierta, primo! ¡Despierta! A ver, despierta el ratoncito. ¡Despierta! ¿Quieres que te eche aire? ¡Respiración de boca a boca! Yo creo que sí. Vamos a darle respiración de boca a boca. ¡Oye, cochino! ¿Qué te pasa? Nomás estaba desmayado de mentiritas. ¿Qué te pasa, este camarada? Ya me quiere echar ahí sus babas, el cochino. Oye, ¡qué grosero! Pues es que tú y tus cosas te pasas. Sí que, camarada, sí que estaba... ¡Ay, pues sí me desmayo! ¡Ay, estaba! Todo el mundo se pasa. Así que, hoy es un día internacional que se celebra el Día de los Voluntarios. ¿Verdad, chatita? Ajá. Oh, y creo que la chatita estuvo más de cinco años de voluntaria cruzando a todos esos pequeñitos de las escuelas. Y ella se llevaba esta cosita y les decía, ¿cómo les decía, chapita, eh? ¿Ya se me olvidó? Les decía, pásenle, pásenle, tengan cuidado. No, no, vayan a caerse. Oh, chatita, sí que trabajó tuyo macizo la chatayu en las escuelas. Así que, hoy le mandamos unas felicitaciones a la chatayu. Bueno, mis chatitos, pues ya quedó nuestro delicioso pollito, vean. Oh, es hora de probar. La chatayu llegó bien cansada. Este, yo sé que hice un en vivo en la mañana que no iba a hacer otro video, pero pues ya hablamos aquí ya, ya uno más que no puede pasar nada. Así que, ya mañana, a ratito voy a estudiar, no a mañana, voy a estudiar al ratito. Mmm, 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 mmm. Mmm, mmm. Mmm, 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 mmm no le da sabor tanto a tomate sabe a pollo le da un sabor bien rico la mantequilla yo tengo mucha hambre vean bueno mis chatitos pues que les parece si vamos con un chistorrín de nuestro ratoncito Yu y nuestro primo Yu y yo aquí me quedo comiendo este delicioso pollito a todos mis chatitos y mis chatitas yo soy el ratoncito Yu y yo soy el primo Yu así que allá la Jackie me tenía en su casita yo ya quería venir al canal a saludar a mis chatitos porque me conocieran así que yo soy el primo Yu y yo soy el ratoncito Yu así que este para allá oye todavía que te salvé de las alturas sí que te estabas quemando con el pollo rostizado estabas como menso así para abajo no te movías estabas hieso jiji jiji ay te pasas que exagerado primito así que hoy contaremos una historia divinas así que vamos con la historia vamos pues una vez había una quemazón bien grande y muchas casas se estaban quemando pero había un edificio que se estaba quemando en llamas ay que miedo tú no tienes miedo a nada bueno pues es un decir y luego que llegan muchos bomberos de muchas ciudades ajá y que empiezan a apagar el fuego pero el mero mero fuego estaba dentro del edificio oh sí que padre como que que padre tonto oh por qué me estás pegando pues que no ves que se estaba quemando la gente y las cosas perdón y luego que de repente no podían esos pobres inocentes personas y bomberos no podían apagar la lumbre ay que miedo sí que está difícil ser bombero entonces por qué estamos vestidos porque somos bomberos ratoncitos jiji jiji sí que pasa esta chata que nos vistió bien guapos ¿cuáles guapos? si somos bomberos ratoncitos ¿verdad chata? ajá son mis héroes gracias por apagar la lumbre pero no se estaba quemando nada ya ves tonto no se estaba quemando nada sino que se estaba ratizando el pollo y luego cuando ya estaban todos los bomberos tratando de apagar la lumbre que de repente llegan los mexicanos con una bombera vieron 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 que entra para adentro del edificio y pues ya que estaban adentro empezaron a apagar la lumbre oh queruinos y que empezaron a apagar la lumbre y bravo decían todos estos mexicanos sí que son valientes y han apagado toda la lumbre guau que valentía yo quiero ser como ellos cállate no estás interrumpiéndome ok y toda la gente aplaudía y aplaudía y que creen amigos el siguiente día fueron a una asamblea y les dieron honorablemente muchos trofeos y medallas y en eso que pasa el jefe que pasa el jefe de ese lugar de los bomberos y que de repente dice oiga señor nosotros no queremos estas medallas ni estas cosas que nos están dando mejor denos dinero para los frenos porque la verdad nos fuimos de paso porque no teníamos frenos el carro no traía frenos se van así que la bombera no traía frenos amigos ay caramba si que no fueron heroínos entonces se fueron de paso así es amigos no tenían frenos así es que fueron de paso ay ya me asustó el teléfono o quien sabe que fue así que esta fue una historia perídica de estos héroes heroínos bomberos que no tenían frenos pero de hecho apagaron toda la lumbre si que tu amor de padre ay 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 como me ha de reír esta historia oh que valentía entonces pues claro ya estaban adentro y apagaron la lumbre orale bueno les decimos adiós a todos los chatitos porque están tocando la puerta de la chatayu así es están tocando la puerta así que vaya todos los chatitos bye bye a todos bye mis chatitos aquí los dejamos la chatayu está un poquito cansada así que aquí vamos a estar guardando estos videos bye 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 bye